A ver, vuelta previa Están acomodados Ahí viene otro piloto Está desconcertado Quedó desconcertado, pará Paco de Camilis De la ciudad de Junín Está arriciallada Ahora sí, se acomoda Paco A ver, tenemos vuelta previa para los chicos Vuelta previa para los muchachos Ah, como que le abrí la puerta al Pollo A donde están los pollos Es lo mismo Salen descontrolados Probando la pista nuevamente Y ahora sí se van a acomodar Y nuevamente se relanza la carrera de 110 estándar La serie número 2 Accidentada por cierto Todo listo Ahora sí Saca foto Karen allá ¿Qué está pasando nuevamente? Todo preparado Vamos muchachos, vamos Cambio de bujía también Voy ahí pidiendo unas media luna Ahora sí Todo listo Sí, se hemos frorrojo ¿Qué pasa? Verde, 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 verde Buena largada para Mario A ver, a ver, a ver No, 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 no Sí, sí Ahí está en punta de vuelta el negro Ay, quedaron apilados los tres Cuando recupera Molina sobre Bustos Si no me equivoco Viene Rodríguez Bustos Nicolás Molina por el tercer No, perdón Matías Molina por el tercer puesto A ver, a ver, a ver, a ver, a ver A ver, a ver, a ver Y ahora sí Los cuatro adelante Cortado Tranquilito muchachos Sale para afuera el segundo Y el puntero Mario Molina Segundo Luján Matías Molina Nicolás Rodríguez Que venía el segundo Queda cuarto Y ahora va a tener que aguantar otra vez Se le mueve la moto Y ni complicado Complicado y caída Caída, 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 caída Vamos a ver Vamos a ver Tuvimos una caída Un despiste Se levantó el piloto Sigue comandando todo Mario Sigue comandando todo el de Lincoln Y ahí está Y pasa Y hace diferencia Primero Mario Rodríguez Segundo Luján Bustos Tercero Matías Molina Nicolás Rodríguez Gustavo Teixe El link que ya está En el puesto cinco Se quiere parar adelante Gustavo Firme allá adelante Mario comandando todo el de Lincoln Sigue manejando Ya la hizo mucha diferencia Lucas Bustos No te voy a decir recuperable Porque acá nunca sabes Pero se le viene encima Nico Rodríguez a Bustos Se le viene encima Matías Molina Perdón a Bustos Ahí está Ahí está Ahí está Ahí está Primero Mario Segundo Lucas Tercero Matías Molina Rodríguez Teixe Y el link de Camila Martín Molina Y Martín Molina Franco Rodríguez Ariel Ponzi Facundo Ferrari Facundo Ferrari Todos los animadores de esta Segunda serie 110 estándar Diferencia Cuando va a pasar por acá adelante Ariel Ponzi Y sigue comandando todo Mario Rodríguez El va al negro Se quiere llevar la serie Primero Mario Cuando Gustavo va a recuperar un puesto Va a ver Gustavo A ver Gustavo A ver Gustavo A ver Gustavo No le va a alcanzar para el podio Porque ya le va a caer la bandera a cuadro No, no, no A ver Última vuelta Comensario Última vuelta Última vuelta Para los muchachos Última vuelta Para Mario Rodríguez Última vuelta Para Bustos Para Molina Para Tercer En cuarto puesto A ver, a ver, a ver Allá Me parece Que acaba de cambiar la punta No alcancé Mirá quién fue el que se abrió Me parece que es Mario Rodríguez Que venía frenando acá Me parece que es Mario A ver quién viene en punta acá Que cambió la punta nuevamente A ver, a ver, a ver, a ver A ver, a ver, a ver A ver, a ver Movido, movido, movido Movido No, Mario sigue en punta Firme Se la lleva a Mario Segundo a Lucas Bustos Tercero a Gustavo Tegelín Que recuperó Y se metió adentro del podio Cuarto Matías Molina Quinto Nicolás Rodríguez Sexto Martín Molina Y séptimo Facu de Camilis El Automoto Club Rufino Agradece a sponsors Colaboradores Pilotos Y público en general Por la asistencia A este magno evento deportivo Y darle un marco de excelencia Muchísimas gracias A todos A todos